El Clásico Regio 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 Señores y señores, vamos a ver el marcador Y el tiempo, el marcador es 1-1 Tiempo Esto ya está en el segundo Viene gol, viene gol 2-1 Señor productor de la FIFA Usted dígame cuánto tiempo tenemos Un minuto, señoras Un minuto para que esto desempate Ayúdales Maraco, Maraco entra a ayudar Maraco entra Agárralo, agárralo, ayúdales Maraco Agárralo Maraco, mira, mira Edwin quiere, Edwin quiere que le ayudes Sí, porque están muy apretados Estos pantalones, ayúdale Maraco Apacíguate Maraco Vamos a ver Maraco Maraco no quiere entrar Maraco Maraco está en el área chica 10 9, 8 7, 6 5, 4 Dale Marrocha, dale 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Aquí estamos lastimados Que nos den los puntos ¿Quién estaba más cerca? ¿Quién estaba más cerca? ¿Dónde te quedó la tía limón? ¿Dónde te quedó la tía limón? Ah, ahí que le quedó el limón Presumida No, lo tiene más cerca Morocha Ya está, me salgé Pero en acá El primero que llegue rápidamente ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El primero que llegue! ¡Bien! Ya, ya hasta acá ¡Bien! ¡Ya ganó! ¡Ganó Gensel! ¡Mirá! ¡Me corté! ¡Bien! Hasta le dio ataque ¡Ataque! Mira, mira Venga Nosotros porque me salió sangre Ah, que hubo una mano indebida Eddy, ¿cómo lo vieron en el partido? Él le salió el jugo Sobre todo la ayuda de Maraco Povechita Atención Benita La ayuda de Maraco Dice que fue lo que le salió A la calosa Entonces, señores y señores Un partido, un partido y gol es gol Así es que Gente Regia Son los ganadores ¡Bien! ¡Bien! Está bien porque ¡Qué brinque! Nosotros ya les habíamos ganado Entonces ¡Es correcto! ¡Ah! Ahí decía así con el cuerpo No, no, no Es que eso es correcto Vamos, vamos a ver Vamos a ver si tenemos la repetición ¿Qué? Vamos a ver la repetición A ver, veámosla Mira, queremos Mira lo que está pasando ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ustedes traen patalones flojos! ¡Pónganse un trampa! ¡Mira! Oye Edwin parece que trae leggings ¡Mira, mira! ¿Quién les va a estar tan? ¡Señores, señores! ¡Bien! ¡Tiene que Tres! ¡Eso es trampa! A ver, espéngase Échame los chapulines ¡Venga! Échale, compadre Mira Pero que se vea la cámara Espérate Espérate que se vea Agarre cada quien su chapulín gordo Su chapulín colorado Mira nomás Agarre su chapulín Sin miedo Es Jerónimo Me puede avalar que Los chapulines están llenos de Potasio Y proteínas ¡Claro! Proteínas y vitaminas Nomás la que hizo trampa, ¿verdad? Nomás la que hizo trampa Sí Este no da Uno, uno Uno, uno Venga, venga, venga Así es que viene Uno, uno, Liz ¡Uno! ¡Venga, Liz! ¡Venga, Liz! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué rico! Ahora los de la tracalosa Pongan su chapulín En la cámara 3 Así para que lo vean Mira Así empiezan a comer Su chapulín Una, dos, tres ¡Eso! ¡Échenselo, compadre! Y ahí está cumpliendo En el reto ¡La tracalosa! ¡Bien! Señores y señores Muchísimas gracias Mira, mira el otro Mira el otro Si estamos No te guacarés, compadre A ti te tocó El que tronó Nos vamos del otro lado Del estudio Porque Ya está lista la cocina ¡Venga, es!